¡Suscríbete al canal! Y que no tienes un manual para resolverlas. En un corto espacio y tiempo debes decidir cómo serán los próximos 50 años de tu vida. Debes encontrar tus sueños, tu futuro, la razón por la que te despiertes cada mañana. Y aquella en la que pondrás toda tu pasión. Un día acabas la universidad y aunque no sabes lo que harás, hay algunas cosas que sí que tienes claras. Como que te quieres comer el mundo, que tu talento no sirve de nada si no lo pones al servicio de los demás. Que no quieres que te regale nada y que quieres conseguir las cosas por ti mismo. Hace más de 75 años nace en Madrid la Universidad CEU San Pablo. Uno de los proyectos educativos con más proyección de España. Desde sus inicios, el objetivo de la universidad estaba muy claro. Dar a sus alumnos no sólo la mejor educación, sino también ofrecerles una formación de excelencia. Entendimos que un profesional forma parte del mundo que no vive aislado. Por eso queremos formar personas capaces de enfrentarse al futuro, más allá del ejercicio de su profesión. La pregunta para nosotros siempre ha sido la misma. ¿Para qué formamos a nuestros alumnos? En la Universidad CEU San Pablo queremos formar personas con vocación y criterio propio, capaces de resolver problemas reales. Queremos profesionales comprometidos, innovadores, inconformistas, que piensen en grande, capaces de transformar la sociedad. Porque para eso los hemos preparado. En todos estos años han salido de nuestras aulas abogados, economistas, arquitectos, médicos, escritores y pensadores, artistas, profesores universitarios y científicos. Todos ellos profesionales y personas comprometidas y con clara vocación de servicio. Lo que refleja el espíritu de nuestra institución. Entendimos también que para alcanzar un sueño tan grande, debíamos ofrecer a nuestros alumnos el escenario perfecto para que pudiesen explotar su talento y creatividad. Y qué mejor escenario que nuestras seis facultades divididas en dos campus universitarios, uno en Moncloa y otro en Montepríncipe. Así como iniciativas punteras vinculadas a la investigación, que se traducen en la creación del Instituto de Medicina Molecular Aplicada y el Centro de Metabolómica y Bioanálisis, entre otros proyectos. La única forma de impulsar el conocimiento es a través de la investigación. Innovar implica romper esquemas, llegar a la esencia de las cosas y redescubrirlas. Esto no solo se logra aprendiendo o absorbiendo información, sino teniendo una visión global de las cosas y poniendo en práctica lo aprendido. Una de nuestras grandes preocupaciones ha sido siempre lograr que nuestros alumnos salgan de la universidad preparados para poder desarrollar su profesión en plenitud. Que no se sientan en un territorio desconocido, sino que puedan demostrar lo que valen desde el primer día. Queremos que durante la carrera adquieran competencias y habilidades propias del ejercicio de su profesión. Como los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Comunicación, que tienen a su disposición platos de televisión y estudios de radio. O los de Medicina, que tienen acceso al Grupo Hospitales de Madrid, así como al Centro Oncológico Clara Campal y a la Clínica Universitaria Odontológica. Otro de nuestros grandes objetivos ha sido preparar al alumnado para un mundo cada día más globalizado. A través de acuerdos con las mejores universidades de Europa, Asia y América, programas bilingües y prácticas internacionales, hemos logrado formar profesionales que puedan alcanzar el éxito en cualquier país del mundo. A la formación académica de la Universidad CEU San Pablo hay que sumarle además un gran número de actividades, cuyo fin es dar un plus de excelencia a nuestros alumnos e involucrarles en acontecimientos profesionales de relevancia, como el Foro Económico Empresarial, que organiza conferencias, jornadas y seminarios de temas de máxima actualidad. O la European Law Mode Court Competition, la competición más prestigiosa del mundo en materia de derecho comunitario europeo. Actualmente más de 10.000 alumnos de grado y posgrado confían en nuestra tradición y experiencia para empezar a construir su futuro. Ellos cogieron el camino más difícil porque querían llegar más lejos. Eligieron una forma de ver el mundo, donde su éxito no es total si no es compartido. Y aceptaron el desafío de no conformarse con lo que tienen, sino que decidieron esforzarse cada día más por escribir la mejor historia de sus vidas. Universidad CEU San Pablo, donde la excelencia académica y la formación integral son nuestra razón de ser. Universidad CEU San Pablo, donde la excelencia académica y la excelencia académica y la excelencia académica y la excelencia académica.